Hoy nuestro México vive una terrible cultura de la muerte. 2019 fue el año donde hubo más asesinatos en la historia. Y hoy, febrero del 2020, se ha vuelto a romper el récord. Nos duelen los asesinatos de la familia LeBarón, la muerte de la maestra de Torreón, de Ingrid, de Fátima, los recientes homicidas de los estudiantes de Puebla, que solo son ejemplos paradigmáticos de los miles de asesinatos que están sucediendo en todo el país. En 2019 se reportaron 44.490 asesinatos, de los cuales 40.619 fueron hombres. Pero hoy, en torno al Día de la Mujer, queremos destacar los 3.871 asesinatos de mujeres. Nos duele mucho la violencia que se está viviendo en México en contra de la mujer. Es por eso que les presentamos el inicio de nuestra campaña. Mujeres al Frente, Construyendo la Paz. El objetivo es de denuncia, de propuesta y con exigencias, en el cual queremos que México viva sin violencia, sin miedo y con paz. Las mujeres no solo somos víctimas, las mujeres somos constructoras de la paz desde la familia, los ámbitos laborales, la educación. Y lo hacemos en complementariedad con nuestros hombres, padres, esposos e hijos. Le exigimos a los gobiernos, se concentren en garantizar el derecho de todas las mujeres a la vida y a la integridad física. ¡Ya basta de violencia! ¡Construyamos la paz!